Hola, ¿qué tal familia? Te saluda Juan Pablo Marín, fundador de Tu Educador Digital. Y en este vídeo te voy a enseñar a cómo ganar 780 dólares por internet. Dale me gusta a este vídeo y del mismo modo si eres nuevo, no te doy la bienvenida. Y te invito a que te suscribas a mi canal en el botón de abajo y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos que publicamos todos los días. Ahora sí, comenzamos. Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión te voy a enseñar a cómo ganar 780 dólares con este método que te voy a enseñar hoy, con esta estrategia que te voy a enseñar hoy. Pero ya sabes que tienes que tomar acción. De nada vale ponerte a quejarte con excusas que no tienen sentido. Tienes que tomar acción si tú realmente quieres ganar dinero por internet. Porque yo estoy aquí para darte nuevos vídeos todos los días de cómo ganar dinero por internet. Pero de ti depende que tomes acción. Y no te quedes esperando a ver esto funcionará, esto no funcionará. Y mirando a las musarañas porque no funciona. Debes de tomar acción y hacerlo hoy mismo. Pero si tú eres de esas personas que toma acción, también quiero invitarte a mi reto millonario. Y déjame decirte una sola cosa. Yo no estoy aquí para engañar a nadie. Yo estoy aquí para ayudarte, para ayudar a las personas que quieren ganar dinero por internet 100% real. Y por eso que quiero de corazón invitarte a mi reto millonario de 30 días. Donde yo personalmente, tu servidor Juan Pablo Marín, te voy a enseñar desde cero a más de 100.000 dólares. Cómo escalar un negocio desde cero a más de 100.000 dólares. Inclusive con pruebas de pago. Si es algo que te interesa, te voy a dejar todos los detalles en el primer link de la descripción de mi biografía. Únete a mi reto millonario. Estamos cambiando la vida de muchísimas personas. Te lo digo de corazón. Yo no estoy para engañar a nadie. Primer link en la descripción de mi biografía. Y ahora sí, vamos con la página del día de hoy. Nos vamos a ir a Google y vamos a tipear ACX. Y exactamente lo que estás viendo aquí. ACX. Y nos vamos a ir a esta primera pestaña que está aquí. Simplemente vamos a abrir la pestaña. ¿Y qué es lo que es esta página? Esta página dice convierte tu libro en un audiolibro. Aquí van miles y miles de personas buscando. Porque tienen un libro. Y vienen buscando a personas que le pasen su libro a audiolibro. Y además trabajan con páginas como Audible, Amazon y iTunes. Como puedes ver aquí, su audiolibro se venderá a través de... De estos minoristas en línea. Como puedes ver aquí, vale. Dice tenemos 1.339 títulos abiertos para audiciones. 244.828 productores para elegir. Y 213.415 audiolibros a la venta en audiolibro Amazon y iTunes. O sea, te voy a dar... Tienes que quedarte hasta el final del vídeo, vale. Porque te voy a dar dos formas con las que tú vas a poder generar ingresos con esta estrategia. Y una de ellas no vas a tener que hacer absolutamente nada. Inclusive lo van a hacer por ti, ¿no? Pero vamos a ir con la primera, ¿vale? Que es por si tú lo quieres hacer. Que también es recomendable, ¿no? Y la segunda ya es por si no lo quieres hacer tú. Que es muchísimo mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Lo principal que tienes que hacer, obviamente, es tomar acción. Repito, me repito muchas veces, pero esto es así. No puedes pretender intentar ganar dinero sin hacer absolutamente nada. Y empezar a quejarte. Las quejas no te traen nada bueno. Tienes que tomar acción, ¿vale? Si eres de esas personas que toman acción, ya saben, mi reto millonario de 30 días. Primer link en la descripción de mi biografía. Te repito, no estoy aquí para engañar a nadie. Estoy para ayudarte a ti que estás ahí al otro lado. Porque me enorgullece ayudar a las personas, ¿ok? Me enorgullece ayudar a las personas. Y por eso grabo un vídeo todos los días. Pero tienes que tomar acción. De nada sirve que te quedes mirando el vídeo y no hagas absolutamente nada. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir? Vamos a ir a la pestaña que dice cómo funciona. Y nos vamos a ir a narrador. ¿Vale? A narrador. Y se nos va a abrir esta otra pestaña. ¿Vale? Y aquí te va a explicar un poco cómo es que funciona la página. ¿No? Dice paso 1. Crear un perfil. ¿Vale? Regístrate en ACX y crea un perfil que detalle su experiencia de actuación y audiolibro. No hace falta. Simplemente, de verdad lo digo. ¿Vale? Ustedes simplemente se creáis un perfil y no hace falta tener experiencia. Ustedes le ponéis ahí cuatro cosas y listo. ¿Vale? Entonces, cargar muestras. Dice, etiquete un número ilimitado de muestras en su perfil según los acentos de género y estilo. Cuantas más muestras de audio incluya, más fácil será para los autores encontrarlo. ¿Vale? Entonces, podéis grabaros un poco, ¿no? O cogéis un párrafo de cualquier libro. ¿Vale? Y podéis grabar diferentes párrafos y los subís. Pero ya te digo que quédate porque te voy a decir exactamente cómo lo vamos a hacer. ¿Vale? Elija una tarifa por hora terminada o elija compartir el 50% de las regalías. Si no estás seguro, elija ambos. Yo te aconsejo que elijas ambos. ¿Vale? Aunque ya te digo yo que la mejor manera es 50% de las regalías. ¿Por qué? Porque si tú haces un libro, ¿vale? Un audiolibro. Y ahora el autor lo vende a mil, dos mil, tres mil personas. Lo que, las cantidades que sea, por ejemplo, a 20 dólares. Por ejemplo, a 20 dólares. Tú te vas a llevar el 50% de esos 20 dólares. O sea, 10 dólares por cada libro, audiolibro que se venda en ingresos pasivos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú grabas una vez, ¿vale? Obviamente no vamos a hacer eso. No vamos a hacerlo solo una vez. Vamos a hacerlo más, pero es un ejemplo. Grabas una vez, compartes el 50% de las regalías de por vida en ingresos pasivos. ¿Ok? Eso es una bomba. Es una maravilla del mundo los ingresos pasivos de por vida. Y esto te lo permite, ¿no? Pero no obstante, puedes elegir ambos y puedes cobrar unos libros en el acto donde te van a dar, por ejemplo, 200, 300 dólares por un audiolibro. Y listo. Y ahí se va a quedar. Sin embargo, si esa persona, el audiolibro que tú lo has grabado, ¿vale? Lo vende y gana, yo qué sé, 5.000, 6.000 dólares en un año, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Tú no vas a ganar ya absolutamente nada. Te ha dado los 300 euros y listo. Pero si lo haces con regalías, vas a recibir el 50%. Imagínate que vende 6.000 dólares en un año. 3.000 van directo para ti, ¿vale? Es la diferencia para que tú la entiendas, ¿ok? Por eso te digo que las regalías son increíbles. Entonces, paso número 4, audición. Dice, busque libros que les interese narrar y producir y registrar algunos minutos del manuscrito. Es lo que te acabo de decir anteriormente. Cualquier párrafo de un libro y listo. Si la primera opción del titular de los derechos recibirá una oferta. O sea, si es la primera opción del titular de los derechos de la persona del libro, que ahora te voy a explicar cómo lo tienes que hacer, ¿vale? No entres en pánico que te voy a dar todos los detalles, ¿vale? Entonces, paso 5. Acepte la oferta. Cuando un titular de derecho le haga una oferta, acuerde las fechas de entrega con los primeros 15 minutos de audio y a los del libro final. Y las condiciones de pago. Esto es muy importante. Esto es muy importante, repito. Porque las condiciones de pago, ¿vale? Como te digo, hay dos formas de hacerlo. Uno, haciéndolo tú, que es como te estoy diciendo ahora. Y dos, te lo voy a revelar en unos minutos, ¿vale? Y va a ser muy importante las condiciones de pago. Así que presta mucha atención a lo que te voy a decir en unos minutos, ¿ok? Entonces, dice, comience a grabar. Grab y edite, cargue el punto de control de 15 minutos de los del libro. Con el titular de derecho aprobará, etcétera, 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 ¿vale? Paso 7. Trabaje con otros profesionales de estudio. Finalice la grabación. Reciba su pago, ¿vale? Si usted y el titular de derecho acuerdan una tarifa de pago por producción, el titular de los derechos le pagará directamente. Si produjo el audiolibro como un acuerdo de regalía, se le pagará en base al 50% de la regalía sobre las ventas y el 50% de los pagos de recompensa de 50 dólares, ¿vale? Y vuelve a por más. Es decir, esto es un ciclo. O sea, esto lo puedes hacer una vez, terminas uno, te vas para otro, te vas para otro, te vas para otro. Esto no tiene fin. No tiene fin porque los audiolibros son el futuro y cada vez hay más autores que están buscando que otras personas le hagan de su libro un audiolibro. Y por eso te puedo decir y te digo que puedes ganar hasta 780 dólares y he puesto un límite por poner, pero inclusive puede ser más, ¿vale? Puede ser más. Esto es, terminas con uno, vas con otro, vas con otro, vas con otro y así sucesivamente. Toma acción y déjate de poner excusas de una vez. Porque yo estoy aquí para hacerte ganar dinero. No estoy para engañarte. Que os quede muy claro eso, ¿vale? Entonces, y vuelva por más. Esto es una forma en la que tú, como digo, lo puedes hacer. Entonces, fijaros, esto es un ejemplo. Simplemente se vais a venir aquí, ¿vale? Donde dice buscar y vamos a ver los libros, ¿no? Dice títulos que aceptan audiciones. Es decir, libros que aceptan que tú le hagas un audiolibro. Simplemente vas a pinchar aquí y te vas a venir aquí. Dice 1309 títulos coinciden con la búsqueda. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Pasa dos cosas. Uno, aquí están los libros en inglés, ¿vale? Obviamente nosotros no hablamos inglés, hablamos castellano, español. Pero no te preocupes. ¿Por qué? Porque tú te vienes aquí donde dice género. Aquí puedes buscar el género que a ti te dé la gana, ¿vale? ¿Masculino o femenino? Compensación, ¿qué quieres? De 50 a 100 dólares por hora. De 100 a 200 por hora. De 200 a 400 dólares la hora de lo que dure el audiolibro, ¿no? De 400 a 1000. Y estos son las regalías. Aquí lo puedes tú filtrar por lo que quieras. Si quieres por hora o quieres por regalías. Y aquí en idioma lo vas a poder poner en español, ¿vale? En español le das a aplicar y listo. Yo, por ejemplo, he cogido uno de estos. Que no me acuerdo cuál es. Este que está aquí, ¿vale? Yo he cogido, por ejemplo, este que está aquí. ¿Por qué? Porque fijar, nos dice. La longitud de este me da 1,3 horas. Y te paga entre 50 y 100 dólares la hora. Es decir, esta persona te paga entre 50 y 100 dólares por hora. Pero no te paga por regalías. La cuestión es qué es lo que tú quieres. Por hora o por regalías. Simplemente, ya sabes lo que tienes que hacer. Te vienes aquí a compensación. Y eliges y filtras por lo que tú quieras. ¿Vale? Entonces, fijaros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Simplemente te vas a venir a la pestaña que dice audición. Y aquí dice descargar audición script. ¿Qué es lo que vas a descargar aquí? Vas a descargar un párrafo, ¿vale? Donde la persona te da una pequeña parte. Una pequeñísima parte del libro. ¿Vale? ¿Para qué? Para que tú se lo grabes. Para que tú se lo grabes. Y una vez se lo grabes con los pasos mencionados anteriormente. Que son estos de aquí, ¿vale? Estos pasos que están aquí. Cuando tú se lo grabes, se lo vas a entregar a la persona. Una vez que se lo entregues a la persona. Ella va a decidir si estás apto o apta para grabarle el libro entero. ¿Vale? Para grabarle el libro entero. Una vez que tú te diga que sí. Te mandará el libro completo. Vas a acordar un precio entre 50 y 100 dólares la hora. Estos son 1,3 horas. Más o menos que es lo que estima la persona. Que tú puedes tardar en grabar el libro. ¿Vale? Y son 12,287 palabras. ¿Vale? Entonces tú acuerdas con ella entre 50 y 100 dólares la hora. O bien puedes acordar si es 100. En el caso de son regalías. Son 50% de regalías. ¿Vale? Es así como tú lo puedes hacer con el primer método que te acabo de decir. Es decir, grabándolo tú mismo. Pero si tú no quieres grabarlo. Y ahí viene otra de las mejores partes de esta estrategia. ¿No? Si tú no quieres grabarlo. Simplemente te vas a venir a Fiverr.com. Fiverr.com. ¿Vale? Y aquí es lo que mejor se da ahora. Es que cuando tú quieres contratar a una persona. Pues hay millones de personas. Es decir, no es lo mismo que nosotros vendamos. ¿Vale? A que compremos. ¿No? Es muy diferente. Entonces tú simplemente te vienes aquí. Y pones Voices Over. Si lo vas a hacer en inglés. Porque hay más mercado en inglés. ¿Vale? Hay mucho más mercado que en español. Pero bueno. Esto ya es a gusto de cada uno. Simplemente vas a poner Voices Over. Y fijaros. Este es por ejemplo. A partir de 17,75. 35,49. 88,8. Siempre vamos a buscar lo más económico. Obviamente para tener nosotros la mayor ganancia posible. 17. Este por ejemplo 35. 31. No está mal. Este se ha ido un poquito. 22. 22. 31. 22. 35. En fin. En fin. Esto ya es entrar y ver un poquito la descripción. Y ver si concuerda con lo que nosotros queremos. Por ejemplo. Por ejemplo. Imagínense que quieren ustedes usar este audiolibro. Que quieren hacer esto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente. Repito. Descargan la audición. Descargan la audición. ¿Qué van a hacer? Se van a ir a Fiverr. Van a contactar por ejemplo con este mismo. Venga. Vamos a darle. Contactar con este mismo. Entonces. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Aquí tiene que venir una pestañita de contactar. ¿Vale? Contactar. Entonces le das aquí a contáctame. Y le preguntas que estás interesado en su servicio. Que le vas a mandar. Vale. Ahora te estarás preguntando. Bueno Juan Pablo. Yo no sé inglés. En Google Translator. ¿Vale? Simplemente Google Translate. Tal como suena. En Google pone Google Translate. Y ahí vas a poder traducir de español. Lo que tú quieras decirle. De español se traduce inglés. Y eso es lo que tú le vas a mandar. ¿Vale? Entonces. Me gustaría que me hicieras una prueba. Y me mandarás. Y me mandarás. Este pequeño guión. Y le mandas el guión de esta persona. Este pequeño guión. Para ver si coincides con el trabajo que yo quiero. Se lo mandas. Y cuando esa persona te lo manda a ti. ¿Tú qué es lo que hace? Pues te vienes aquí a esta persona. Y le mandas el guión como si fuera tuyo. Pero en realidad no es tuyo. Si le gusta. Si le gusta. Y te dice que acepta el trabajo. Tú tienes derecho. Como bien hemos dicho aquí. ¿Vale? A ver si lo vimos por aquí. Lo vimos por aquí. Las condiciones de pago. En las condiciones de pago. Tú le puedes decir. Me das el 50% antes de comenzar. Para poder comenzar el 50%. Y el otro 50% me lo vas a dar. Cuando termine el libro por completo. ¿Vale? Cuando termine el libro por completo. De tal modo. De tal modo. Que con ese 50% por adelantado. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Te vas a venir a Fiverr.com. Y le vas a pagar a esta persona. Contando que sean 35 con 49. Que puede ser inclusive menos. Le vas a pagar a esta persona. Que se va a poder a trabajar por ti. ¿Vale? Se va a poner a trabajar por ti. Y una vez que esta persona lo termine. Ya se lo entregas. A esta otra. Que es la dueña del libro. A esta otra. Perdón. Aquí. Se lo entregas. Ella te paga. Y la diferencia te la quedas tú. Y esto lo puedes hacer. Una y otra vez. ¿Qué es lo único que te falta? Tomar. Tomar acción. Y tomar acción. Y tomar acción. Y no me voy a cansar de decir. Que tienes que tomar acción. Y dejarte de poner. Excusas. Y si eres de esas personas. Que toma acción. Mi reto millonario. Es para ti. Primer link. En la descripción de miografía. Donde te vamos a enseñar. A cargar un negocio. De cero. A más. De 100 mil dólares. Al año. Si te gustó este video. Por favor. Dale me gusta. A este video. Y del mismo modo. Si eres nuevo. No te dirás bienvenida. Y te invito a que te suscribas. A mi canal. En el botón de abajo. Y activen las notificaciones. Para que no te pierdas. Ninguno de nuestros videos. Que publicamos. Todos. Los. Días. Así se despide Juan Pablo Marín. Con tu educador digital. Y nos vemos en un próximo video. Chao.